Felicidades, muchas bendiciones. Es la afortunada madre y su hija Angie Aracemi, que nació a las 2 con 51 minutos de la madrugada del 1 de enero del 2018, convirtiéndose en la primera niña nacida en año nuevo, en el Hospital Nacional de la Mujer. Sí, gracias a Dios que no ganamos la canasta. ¿Ya la familia sabe que es la primera niña del año? Pues yo creo que no, todavía no, ya va a entrar. ¿Va a ser sorpresa cuando vea las noticias? Sí, cuando vea las noticias va a ser sorpresa. Le vamos a entregar humildemente una canasta básica que reúne todos los requerimientos para los cuidados y señales del niño. También el hospital reconoció a Josué Alexander, que nació a las 5 con 20 minutos de la mañana del 1 de enero, convirtiéndose en el primer niño nacido también en año nuevo. ¿Se imaginó usted que iba a ser el primer niño? No, no me imagino que iba a ser el primero. ¿Qué significa para usted esto? Significa mucho para mí, muy feliz. Los partos fueron en condiciones normales. Las dos madres y sus recién nacidos están en buen estado de salud. Los dos niños en los parámetros internacionales y nacionales completamente normales. Así es que como Ministerio de Salud y como Hospital Nacional de la Mujer felicitamos a estas dos preciosas madres por haber tenido a estos dos grandes salvadoreños que se van a desarrollar en nuestra patria. Hasta el 30 de diciembre del 2017 se atendieron 8.440 partos solo en el Hospital Nacional de la Mujer. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.